¡Vamos! ¡Ay, amor! Eres mi rosa con espina ¡Ay, amor! Te llevo en cada riconcito de mi corazón Dulce clavel Pero me juzgaría la vida Con tal de olvidarte y no sufrir Si cada vez que te recuerdo suelo lastimarme Eres mi rosa con espina La que tanto amé Yo sé que no debí quererte Pero cómo hacer para evitar Todo este mar de sentimientos Que ahoga mi alma y mucho más Ahora que tu amor he perdido Quisiera olvidarte Borrarte de todo mi ser Y ya no sufrir más ¡Ay, amor! Sentimientos De Eduardo Sedeño El señor de los temas Ha sido un cruel castigo Amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Puñal de doble filo Probar de tu amor o sabiendo Irás a tu nido Siento que me muero Papá, 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 mamá, rebeca, rebequita Y fundí a Yandariche Ha sido un cruel castigo Amar y tener que olvidarte Así de repente cuando más te quiero Puñal de doble filo Probar de tu amor sabiendo Irás a tu nido, siento que me muero Y sé que nunca olvidaré Tantos recuerdos que se ahogan con mi llanto Amor prohibido que tortura mi alegría Mi corazón sigue de ti enamorado Atrapada en el hallera llorando tus caricias Y el perfume que mi amada me dejaste Perdí tu querer y eso mucho me lastima Hoy mi alma solo hiciste recordarte Atrapada en el hallera llorando tus caricias Y el perfume que mi amada me dejaste Perdí tu querer y eso mucho me lastima Hoy mi alma solo hiciste recordarte Vivir así ha sido mi delirio Sabor a miel ha sido mi castigo Vivir así me causarán mis penas Pero tu amor lo llevaré en mis penas Vivir así ha sido mi delirio Sabor a miel ha sido mi castigo Vivir así me causarán mis penas Pero tu amor lo llevaré en mis penas Evaristo Pérez Evaristo Pérez Allá en Chiqui Pa' que lo gocen los cebozos Allá en las palmeras La trama de en el ayer añorando tus caricias Y el perfume que mi amada me dejaste Perdí tu querer y esa mucha me lastima Hoy mi alma solo insiste recordarte Todo eso es folclor Perdí tu querer y esa mucha me lastima